¡Mira quién está acá! ¡Pablo! ¡Pablo! ¡Mira quién está acá! ¡Qué lindo que está! No digas a ver si te saco. ¿Pablo Rago? No, no. No para Pablo. ¿Pablo Alarcón? No, no. ¿Pablo Ipachu? No. ¿Pablo Novak? No, tampoco, tampoco. ¿Pablo Isla? No, no. Se me acabaron ahí. Se le terminaron los... ¡Pare de tirarse el ánimo! ¿Qué Pablo, señor? Pablo Charly. Eso me dio contra, querido. Porque yo nombré a todos los Pablos. Y a vos se te ocurre ser el Pablo que yo no nombré. ¡Está! Vamos, Charly, estoy con vos, ¿eh? Tranquilo. Y te digo una cosa. Debes ser conocido porque te aplaudieron. No sé si escuchan. Y ojo que acá no aplauden a cualquiera. Son muy selectivos. La lago para mí. ¿Cómo debes ser conocido? Pero por favor, qué bien se te está viendo. Te veo en revista. Te veo en imágenes, te veo en diarios. Pero vos cantá por fenómenos. Cine, te... ¿Dónde era que te veía yo? Cine, TV, teatro. Déjeme terminarlo, si no. Cine, TV, teatro. Hace de todo. Este empieza a ser minuto cuando hay que empezar. ¿Por qué no lo hace cuando termina? Pero todos los géneros, cine, TV, teatro. Estoy haciendo una pregunta al muchacho. ¿Dónde era que te veía? Dame un pie, dame algo para agarrarme. Y bueno, a ver, arranqué solo para pareja, por ejemplo. No, yo no tengo pareja. Pará, pará, pará. No tiene mucho que... Pero bueno, Inconquistable Corazón. No, yo no la veía yo, no, no. ¿Dónde era que te veía? ¿Mujercitas? ¿Cuál? ¿Mujercitas? Yo voy a ver Mujercitas. No, no, no. Bueno, algo... ¿Dónde era que te veía? Alta Comedia, puede haber sido algún capítulo de Alta Comedia. No, no veía Alta Comedia. ¿Y, y, y, y? ¿En qué lo ve? No, no, en algún sentido, quiero decir. No, me imagino, no. A mí me gusta ver las comedias, ¿viste? Pero esos dramones. También hice alguna comedia, alguna comedia. Hice Manía, hice Apasionados, unas comedias románticas. Entonces no te veía. Pero él no dijo que lo conocía, que lo había visto. ¡Ah, me acordé! ¿De dónde? Al que veía yo era Mariano Martínez. ¡Pero será! ¡Pero por favor! Mariano Martínez, que tengo que ver yo con Mariano Martínez. Que tengo que ver yo con Mariano Martínez. Perdóname, Charri, perdóname, Charri. No, no, no. ¿Vos trabajás en TV? Sí. ¿Hacés teleteatro? Sí. ¿Mariano Martínez trabaja en TV? Sí. ¿Hacés teleteatro? Entonces vos no podés decir así ampliamente que tengo que ver con... No podés ser tan mal colega, querido. No podés ser tan resentido. ¿Pero qué le sentí? Sí. ¿Cómo voy a ser resentido? No, 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 no. ¿Cómo voy a ser resentido con Mariano Martínez, Mariano? Mariano Martínez. Sí, pero... Es un colega, aparte de ser un actor en pleno crecimiento. Y ser un gran actor. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. No, no, no. No se pone caliente. No, no es que soy resentido, simplemente que yo no tengo nada que ver con Mariano Martínez. Soy otro actor, soy otra persona. Bueno, no tengo nada que ver con Mariano Martínez. Yo soy Pablo Echarri. Perfecto. Bien, te tranquilizaste ya. Mire qué físico tiene, mire qué físico tiene. Estupendo. ¿Qué haces? Corre un poco, corre un poco, hago un poco de fierro también. Personal trainer. Y tengo un pibe que me genera, pero sí un poco va a vos. Trotás, trotás, mirá, eso es muy bueno. Y es bueno, es bueno, no solamente por la cuestión. ¿Vos haces fierro? Trotar, trotar es muy bueno. Ya sé que es bueno trotar, pero recién escuché que vos haces fierro. Hago fierro, sí, hago un poco de fierro. ¿Cuándo empezaste? ¿La semana pasada? ¿Por qué lo dice? ¿No nota algún... No nota... Lo van a matar, un día. ¿Un tipo de cambio en el corte o de...? ¿Vos haces fierro? ¿Me permitís que yo, como, digamos, de muchacho a muchacho, te ponga prueba? No, eso está por veces, pero ¿cómo no? No, 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 pero... No, no te vayas, no te vayas. Pero si acá me quedo. Entreténgamelo. Si acá me quedo gustoso. Pero es un amigo, no, es buena gente. Echarle, es buena gente. Acá tenés que demostrar tu virtud. ¡No, guarda! ¿Sabés leer, vos? ¿Señor de cartón? Ahí dice cinco kilos, acá dice cinco. Ahí está, cinco. Cinco. Casa esta. Si vos haces fierro, vos haces trotar, haces gimnasia, vamos a darle así a quien hace más. ¿Te parece bien la idea? ¿Te parece bien? ¿Cuándo empezamos ya? Sí, al ya mío empezamos, va. Ya, un momentito. No, pará, pará. Yo doy la orden. ¿Eh? ¿Doy la orden? Él siempre tiene que meter la cola, ¿eh? Atención. ¡Ya! Un, dos, tres, cuatro, seis, siete, ocho... ¿Qué le pasa, abuelo? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó, abuelo? Sigue. Perdón, perdón. Pasá la de mano. ¿Me permití tu pesa? ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué piola? Esta de tres la mía de cinco. Así cualquiera. Pedro, no compré más, pese a los desarmaderos que tome. ¿No ves que te liman los números, como hacen con los motores? No, disculpá. Pero déjeme hablar. ¿Están limados estos números? Está bien, está bien, está bien. No tengo necesidad de mostrarle ninguna aptitud física a nadie que no conozca. Sí, señor. Por favor. Sí, señor. No tiene que probarte nada. No, no necesito probarte nada. ¿Por qué no sé? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es cierto que te lleves una mala imagen de mí, que soy un tipo que ha admirado tú. Además, ¿quiere que le diga una cosa? Bueno, no parece, no parece. A mí me gusta que me diga, ¿caminás o trotás? No, trot, 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 trot. Bueno, y tenés un... ¿qué? ¿Todos los días? Sí, no, todos los días. No, trato de hacerlo tres veces por semana y eso. ¿Cómo anda tu esposa? ¿Bien? Bien, 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 bien. Bueno, le agradezco por... ¿Cómo es el apellido, Nancy? El apellido... No, el nombre es... El apellido Dupla. Dupla, Dupla, Dupla. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? ¿Qué le parece el físico que tiene? ¿Qué le parece el físico que tiene? No, a él no por ahí no le gusta hablar de la... El físico que tiene él. ¿Eh? Podría ponerlo un poco más. ¿Qué tal? Pero no le permite más las cosas. A ver, ¿qué artista de cine norteamericano se puede parecer a él? No es Estalón. No. Pero es mi ánimo de parecer. Tampoco sos Suacenegro. ¿Y con quién? A ver, pero no lo puede comparar con Suacenegro o con Estalón. ¿Qué quiere que lo compare con Iconicoff? Al lado de Iconicoff, sos Clon Van Damme. Al lado de Iconicoff, sos Clon Van Damme. Ponete contento. Bueno, pues... Le agradezco mucho. Gracias por el halago. ¿Cómo está? Un placer. ¿Cómo está Nancy? Bien, así está bien, así está bien, así está esperando. Estamos esperando. ¿Qué está esperando? ¿Un contrato? Está esperando. Está esperando. ¿Qué espera? ¿El contrato porque está mal esperando un contrato? Perdóneme. ¿Está mal esperando un contrato? ¿Tarón o nena? Y en realidad prefiero no decirlo. Prefiero contárselo a los amigos. ¿Y sabe por qué? ¿Y sabe por qué no lo dice? ¿Eh? Porque alrededor de su casa ha levantado una pared para que no se filtren las cosas. Con una cortina. Sí, pero igual se filtra. Una cortina. Como hizo Chachi con el muro de Berlín. ¿Sabe lo que dijo Chachi? El muro de Berlín. No sé. Dijo, es como una enorme cortina metálica que nos separa a nosotros de vosotros. ¿Sabes? ¿A nosotros o de vosotros? ¿A nosotros o de vosotros? Lo dijo Winston Chachi. ¿Quiénes eran nosotros y quiénes eran vosotros? Ah, eso es lo que nunca se supo. No. Por favor. Lo vio en el mantifiarro porque estaba en la terna. Sí, pero ahí sí que te metieron en el rope, te mataron. Ah, bueno. Me hubiera gustado ganarlo. Pero ahí te lo merecías vos de aquí a Francia. Pero por favor. Pablito. Lo ganó el pupa hoy. Yo estaba en casa con mi hermana, mi prima, y todas ahí coincidieron todos que se lo tenían. Pero yo le agradezco muchísimo. Porque además hicieron una terna de cuatro. ¿Dónde se vio una terna de cuatro? Ni en el Oscar se vio una terna de cuatro. Pero, pero ganó Goiti. Ni de cinco ni de seis. ¿Qué opinás de Goiti? Pero Puma Goiti es uno de los mejores actores argentinos. ¿A quién le ganó ese Goiti? A mí me ganó primero. Me ganó a mí, pero más allá de eso. Me ganó a mí. Me ganó Alcón. Me ganó Cacho Santoro y me ganó Damien de Santos. Más allá de eso. Pero ¿cuáles son los méritos de Goiti, por ejemplo? Los grandes actores argentinos son los pocos actores que puede transformarse profundamente y ser un personaje diferente. No, no sabía que era transformista. No. No. Un actor se transformó. Usted acaba de decirle que a Goiti le robó el Martín Ferrer y está defendiendo a Goiti. Un verdadero actor como Goiti camina de otra manera. Pero para. No lo defienda más a Goiti, porque si no voy a creer que tenían razón los jurados cuando lo premiaron a él y no a vos. ¿Y cuál era su opinión? ¿Cuál era su opinión? ¿Cuál? Esa es la opinión con respecto a Goiti y a Pablito. ¿Sabe que no me acuerdo? Bueno, tiene que le diga algo más. No me acuerdo. A ver si me... Ayúdeme. Porque yo... No, porque yo estoy seguro que usted estaba pensando en el fondo que Goiti merecía el Martín Ferro. ¿Qué acabo de decirle? Que no lo elogié más porque si no a la larga tenían razón los jurados que te bocharon a vos y se lo dieron al otro. Oye, entonces si Goiti es mejor actor que Cherry. No digo que es mejor. Es más completo. Escúchame una cosa. Pará. Escúchame una cosa, Chávez. Lo único que hice del momento que vine acá... Pará. Lo único que pasó del momento que vine acá... ¿Qué? Es que me bardeaste. ¿Qué? Es que pasaste por encima mío. Es que te reíste de mí y te mofaste de mí. No, lo que pasa... Y no lo voy a sostener. Y no lo voy a aguantar. Antonio. Dígale que... ¡Antonio! ¿Sabés? Antonio. 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 Un disgusto verte. Pará. Un disgusto verte. Pará un poquitito. Pará un poquitito. Dígale que yo soy un tratamundo de... esto que... No entiendo. ¡Ah, pero qué es un tratamundo! ¡Qué es un tratamundo! ¡No! ¿De quién me está hablando? ¡Salí, Antonio! No, pará. Pará. Vení, vení, vení. Bueno, acá. Vení. No, si se quedaba yo... ¿Te quedó algo por decirle? No sé, pero él... Si se quedaba yo... Ah, está sacando. No, sí, por la... Pablo El Charribe, no te paso a la... Yo te quería... Porque a mí me gusta meterme en el ambiente, ¿no? A ver qué posibilidad hay de que yo con mi poesía, digamos, pueda incorporarme a algún en el eco. Puede ser suave, si no hay otro remedio, puede ser... Decía yo... Escuchá esto, vení. Pablo, vení. No me dejes solo, acá. No te voy a humillar. ¿Qué prueba le quiere dar? ¿Qué prueba? Pero el mundo sublime, hermano de gaviotas, suerte de caracol, llegado por mil soles, quemado por mil vientos, de andar torpe y cancino cual marcha del reloj. El día que te encuentre tirado en un camino mudo para siempre, seco tu corazón, unas guedejas rubias y una magnolia seca de tu andar rabundo, tiranla sin razón. Y pasito amanecí acá, ya se estaba clareando, una mañana argentina... Che, te estoy hablando. Ese es otro. Amoró la sienra y pasto. Yo ya estaba sobre el surco, cara al sol, la frente en alto. Cuando alguien desde las casas me gritó, me dio asustado. Dicen que hay guerra en Europa, dicen que se están peleando. Guerra. ¡Guerra! ¡Guerra!